Contundente respuesta a Juan Carlos Echeverry a través de su cuenta x arroba jcecheverry call al presidente Gustavo Petro. A arroba Petro Gustavo le pido respetuosamente que si va a criticar se aprenda mi nombre, Juan Carlos Echeverry, y lo use cuando se refiere a mí. Enlizos bodegas me porque a lo largo de 40 años me mantuve cotizando en el régimen público, pero como economista dependí que existiera la competencia entre los sistemas pensionales de ahorro individual y prima media. En 1984 entré al régimen de prima media y ahí me mantuve siempre. Como director del DNP entre 2000 y 2002 dependí que no se marchitara el sistema de prima media y que se mantuvieran la competencia entre los dos sistemas. También dependí a ser viable el de prima media aumentando las semanas de cotización y la edad de jubilación. Ambas me afectaron personalmente. La competencia entre el sistema público y el privado no implica que uno de los dos deba reparar, ni que sea inmoral cotizar a uno u a otro. Defiendo la competencia y por eso atacó el cuasimonopolio de pensiones que este gobierno está sectreando con la reforma pensional. Estatizar las pensiones pone en riesgo el ahorro en las familias para la vejez, pues habrá muchos gobiernos que querrán gastarse ese ahorro, como sucedió en Argentina. El Congreso pensó lo mismo y por eso le dio la administración al Banco de la República y no al gobierno como originalmente quería arroba Petro Gustavo. El contrato de pensiones dura entre 50 y 70 años. Cada persona tiene sus personales consideraciones de riesgo y retorno. Muchos optaron por el sistema privado, que ha tenido inmensos beneficios para Colombia. Yo, entre 1984 y 2024, preferí permanecer en el de prima media. ¡Gracias!